Bueno chicos, qué lindo fin de año que en realidad está empezando. Sí, tiene una sensación rara para nosotros. Claro, porque llegaron con lo justo, ¿no? Pero acá, acá está, libertad. Sí, queríamos que salga ya, no aguantamos más. Entramos a grabar en invierno y queríamos que esté en la calle y no tardó mucho en estar en el piso. O por las nubes, como quieras verlo. A ver, qué disco para mí, ¿no? Obviamente que es muy nuevito, ya por mil noches lo hemos escuchado, fue un anticipo. Pero uno tiene la sensación, y conociéndolos, que va a quedar como un disco bisagra en la historia de Airbag, ¿no? Y ojalá, ojalá. Por distintos motivos. Tiene, qué sé yo, es un disco, son 15 temas, es un disco largo donde hay de todo. Hay canciones muy particulares como Fugitivo, y creo que tiene como un sonido muy particular, que es un sonido nuevo para nosotros también. También hay un tema funky, hay, no sé, un tema, es un tránsito solo de teclado, de piano, mejor dicho. Peno y cuerdas. Peno y cuerdas. Temas pesados, muy duros. Claro, lo que decía, cuando decía bisagra, no quiero usar la palabra, y que con ustedes la han usado tanto, porque empezaron tan chiquitos, ¿no? Que todo el mundo, cuando, primero sos una revolución por lo chiquito que sos y lo bien que tocas, y los discos que haces. Y de golpe te exigen madurez. Entonces es una palabra feísima para usar. Pero desde lo musical, ¿no? También los años pasan y no son en vanos. En el sentido de uno los puede aprovechar como fue el caso de ustedes. Acá hay una amplitud musical que ya nos instala como una banda que puede hacer cualquier cosa. Y yo creo que es un lindo momento para estar en la banda, ¿no? O sea, para transcurrir este camino. Hoy sería fan de Gárbar, digamos. Claro, sí, ¿no? Y quisiste estar ahí, ¿entendés? O sea, quisiste algo y quería estar en esa banda porque hay como mucha libertad, justamente. Llegamos a un momento también de, sí, de madurez, madurez musical. No, perdón, musical y también, a ver, personal, de todo. A medida que va creciendo, tiene más tiempo de escuchar otras músicas. Tiene más tiempo de conocer otras esquinas, otros rincones de la ciudad. Y sí, todo, todo, igual, a ver, creo que es algo como natural. Creo que le pasa a todas las bandas. Sí, pero como ustedes trabajaban tan chiquitos, es más marcado. Y porque nosotros conocen nuestra parte más, claro, la más chiquita. No sé cómo, no sé qué palabra utilizar. Hay pocas bandas que a la edad de ustedes ya tenían exposición pública. Tocaban en el colegio y después lo cuentan. Nosotros empezábamos tocando en el colegio. Pero nadie lo vio. A ustedes lo vimos. Claro, pasó de todo. En diez años. Y creo que todo eso que nos pasó, que hay cosas buenas, altibajos, cosas no tan buenas, nos llevó a este momento de libertad que, como he seguido, queremos que es como el mejor momento de la banda, ¿no? Y que uno se siente re con muchas ganas. Para llegar a esta libertad, ¿no? A estas 15 canciones, utilizaron los mismos, me imagino que no se formatearon, pero ahora a la distancia o a la corta distancia, para componer, son los mismos mecanismos que utilizaban hace diez años cuando empezaban a escribir, pasó un poco más las primeras canciones, ¿cambió la manera de trabajar un disco? Cambió mucho porque al principio el único componía era yo, que escribía canciones y después empezó a escribir libro, después empezó a escribir Gastón. Y bueno, un día salió de la batería, empezó a tocar la guitarra, empezó a cantar y la banda toma otro carácter completamente diferente que ha quedado lo que era un trío. Hoy en día, en la banda en vivo somos cinco. Tenemos tecladistas por una cuestión de que lo piden los discos, porque hay teclados, hay pianos, hay cuerdas. Y todo eso a la hora de componer te cambia porque ahora que yo agarro una viola y vine con un riff, vine con una canción, el mismo bastón. Entonces es como que cambió todo. A ver, libertad es contundente, es una palabra que nunca pierde vigencia, que siempre es fuerte cuando se la dice y dulce al mismo tiempo. Un poco lo insinuaron al principio, ¿por qué necesitaron salir a mostrar estas 15 canciones bajo esa palabra? Nosotros creemos que la libertad trasciende el concepto. Es algo que la humanidad sigue luchando en todos los aspectos, en el arte, en la vida diaria, en lo afectivo. Y cuando teníamos las canciones y empezamos a pensar en el concepto del disco, lo que iba a haber detrás del disco, fuimos eligiendo las que tenían que ver con esto. Desde algún tipo de arista distinta, no todo es libertad que puede significar la de poder moverte libre en tus pensamientos, sino también la libertad de lo que vos podés sentir. Hay una canción, por ejemplo, que habla un poco de, como el síndrome de Estocolmo, de una joven secuestrada que se enamora de su secuestrador y está la palabra libertad muy metida. También hay otras que tienen que ver con la lucha social, de cómo hay que luchar y tratar de subir. Cómo estás sosteniendo el mundo, ¿no? Vos en tu pequeña, en tu casita, en tu, yéndote a laburar, yendo, haciendo todas tus cosas pequeñitas, ¿eh? Estás sosteniendo un mundo, ¿viste? Que te aplasta, te aplasta, te aplasta y... Y la canción Libertad, que es la que resuelve un poco ese concepto, arranca con la frase, el peso del mundo en tu espalda no deja brillar tu libertad. Y que es cierto, es eso. En realidad vivimos en una sociedad donde tenemos el mundo a cuestas. Y también con el arte de tapa, también tratamos de mostrar eso, ¿no? Que es un... es el titán Atlas Atlante teniendo el mundo. Y engloba, básicamente, también una sensación que tenemos nosotros, que tiene que ver con este momento donde podemos... nos sentimos muy cómodos para decir absolutamente lo que guerramos. De hecho, nos metemos en quilombo por decir lo que guerramos también. Absolutamente. Pero con el tiempo y la experiencia empezás a perder un montón de algunos temores o aprendés a decir las cosas de una manera más inteligente. Y creo que eso está plasmado en este disco.